Alejandro Tello Cristerna, gobernador del estado, hemos estado en un diálogo permanente con el presidente municipal, es una zona en donde su colindancia con San Luis Potosí y Aguascalientes, nos ha generado la impromisión de un grupo delictivo. Para el gobernador Alejandro Tello Cristerna es un triunfo que se haya reabierto la minera San Martín, ya que generará una fuente de más de mil empleos que beneficiará a los municipios de Sombrerete, Chalchiuites, Jiménez y Zain Alto, en la entrevista con reporteros de la fuente gubernamental, el gobernador Tello aseguró que el médico Alfredo Garza Bárcenas, agredido por narcos, definitivamente tendrá protección. Y sobre la acusación que pesa sobre el alcalde de Loreto, José Luis Figueroa Rangel el Cepillo, de estar ligado al narcotráfico, Tello declaró que se tiene un diálogo permanente con él, con respecto al cártel que por allá, señaló que es un grupo que llegó de Aguascalientes y San Luis Potosí, que en Loreto y Las Villas, principalmente. La entrevista se desarrolló así, reportero, que nos comente por favor, los acuerdos que se llevaron en la mina, sobre todo resaltar los motivos. Gobernador, miren, es una historia larga que ustedes conocen, quizá hasta mejor que yo, desde el primer día que llegué a gobierno me buscaron las dos partes, la empresa buscando condiciones, los mineros que estaban como parte de que no se abriera. A final de cuentas es un tema que se llevó por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, fue un año de muchas negociaciones, de diálogo, y a final de cuentas se fijó la fecha. Yo aplaudo que el día de ayer, se haya podido llevar en un ambiente tranquilo, de orden ese recuento, y que a final de cuentas es un momento histórico, yo lo decía ayer con algunos de ustedes, para Zacatecas. Más allá de ser o no, un tema minero, que muchas veces es polémico, es un tema de economía para una parte del Estado, Sombrerete, Chalchiuites, Jiménez, Zainalto, en mucho dependían de manera directa e indirecta de una fuente de empleo, cercana a más de mil familias que de ahí podían vivir, entonces realmente creo que es importante, lo aplaudo, y ojalá y transite de manera positiva. R. ¿Cuáles son los beneficios, en lo económico y en lo social, la apertura de la mina? G. Bueno, igual que en todos los municipios, hoy el Producto Interno Bruto de Zacatecas, un tercio está destinado por la minería, entonces definitivamente va a traer empleos directos, va a traer mucho trabajo aleatorio o accesorio a la empresa, y se va a volver a fortalecer esa zona del Estado, que realmente en esta última década se vio muy afectada. R. ¿Se mantendrán estos mil empleos, que usted ayer comentaba? G. Yo voy a ver a Grupo México la semana entrante, me voy a reunir, primero Dios, el martes con ellos, ellos me van a presentar un cronograma de acciones que tienen en relación a volver a trabajar la mina, la contratación, y también hay que ver, a final de cuentas no es simplemente llegar y trabajar, sino que van a brindarle garantías en temas ecológicos, en temas sociales, a final de cuentas, es un todo. R. Gobernador, ¿qué pasará con este doctor que recibió una agresión por grupos armados en Loreto? Él menciona que ya en otras ocasiones, incluso lo han secuestrado, ¿habrá protección para este? G. Sí, definitivamente, y miren en Loreto, y lo sabe la secretaria general de gobierno, hemos estado en un diálogo permanente con el presidente municipal, es una zona en donde su colindancia con San Luis Potosí Aguascalientes, nos ha generado la intromisión de un grupo delictivo, un cártel que está operando y donde muchas veces ha sentado sus bases en esa zona de Loreto, Las Villas, una parte de Pinos, se han estado haciendo detenciones importantes por parte de la Policía Federal, por parte de la estatal, se ha disminuido al grupo delincuencial, que muchas veces nos pegaba aquí mismo, en la capital con el tema de secuestros, entonces, bueno, tenemos que brindarles, no nada más al doctor, sino a la ciudadanía las mejores condiciones. R. ¿Qué pasa con ese señalamiento que hace el doctor, donde incluso policías municipales participaron en uno de sus secuestros? Responde la secretaria general de gobierno, Fabiola Torres Rodríguez, SEC. De GOV, se procede con la investigación como corresponde, hay una carpeta de investigación en la fiscalía y en eso estamos investigando. G. ¿Es un tema delicado? Definitivamente hay que hacer la denuncia nuevamente, y yo le hago la invitación que se le había hecho en lo corto, al señor presidente municipal, para que acuda al grupo de coordinación en seguridad. Yo he platicado con él en varias ocasiones hay buena disposición, pero necesitamos definitivamente su voluntad para que gobierno municipal y gobierno estatal, pueda ayudarlo y ayudar a la gente de Loreto. R. ¿Hay respuesta favorecedora de los órdenes de gobierno para aumentar los elementos de la Marina y la Sedena en el Estado? G. Miren, ayer también yo se los decía, fue importante, no solo por el arranque de la exposición Pasión por México, no todos los días se tiene en Zacatecas al general, secretario de la Defensa Nacional, al almirante soberón de la Marina. G. Platicamos mucho sobre el tema de reforzar la presencia física y en inteligencia, y en verdad le agradezco infinitamente la respuesta, porque se va a dar. Nos están ya apoyando pero se va a fortalecer, y eso nos ayuda mucho. Y en temas delicados que tenemos, como yo se los expuse, como es Loreto, Tresmildo, como es el propio Guadalupe, se va a fortalecer presencia. G. La próxima semana yo quedé sobre todo, vía al nuevo fiscal que estuvo presente, en tener comunicación con la Marina y ver cómo vamos a trabajar en esta nueva etapa. Más información en el blog de narco.com. Más información en el blog de narco.com. Más información en el blog de narco.com.